Con la Yen podría haber sido, pero mi Yen lamentablemente cayó al error de que caen todas las... No, la encuentro espectacular, la Natalie Chilé es una gran... Yo era mi amor platónico. No me digas, tu amor platónico, o sea que yo hubiera puesto todas tus fichas. Por supuesto me lo hubiera jugado, pero sé que nunca, cero posibilidad, entonces mejor vivir la realidad que vivir en el mundo de Bill Zipa. Pero para romper la fantasía hay que jugarla, te la has jugado. No me la jugué, no. No, no, que yo recién igual estaba empezando en el Morandé. ¿Quién es tu bueno? O sea, ahora quizás, pero ni ahora, pero no, era mi amor platónico. ¿Qué te gustaría decirle, Miguelito, a la Natalie? Que es lo que yo creo que todos los hombres le quisieron decir, que es preciosa. Y como mujer yo tuve la suerte, la dicha de conocerla, de trabajar con ella. Qué galante, Miguelito, pero no te la jugaste en su mino. Harto juego, muy bueno. Muy buena amiga, no me provoca los deseos, sí. Nosotros hablamos por WhatsApp, nos encontramos en evento. Muy buena persona también, la Gisela Molineros. Paso. ¿Por qué pasáis, Miguelito, acá? Prefiero no hablar. ¿Habó alguna polémica? No, 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 para nada. ¿Qué te hizo? No, es una boluda, no, no. ¿Pero qué te hizo, Miguelito? Prefiero no hablar porque todo puede ser usado en mi contra. Pero si es una, es una piba muy re simpática. ¿Vos decís? No. Contigo quizás. No lo sé, nunca la hemos convidado acá, no sabemos. Quizás es re simpática. No sé, prefiero no decir nada, como digo, puede ser usado en mi contra. ¿Pero tuvieron algún rollo? No, nada, nada, es que... No había onda. Fuera de cámara te voy a contar, ojalá que no se te salga así. Oh, Miguelito. Pero buena onda, no le tengo mala ni nada. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, por supuesto. La Adriana. Ay, Kike, me cae súper bien. Muy buena amiga también. La otra vez nos encontramos en el avión, iba para... Yo iba para... Para el norte o para el sur, pero ahí me la empiezo. ¿Aquí nunca pusiste tu ficha? No. No. Me gusta 100% natural. Muy buena compañera de trabajo, también tuve la oportunidad de trabajar. Morocha espectacular, pero no es de mi tipo. Sí, es preciosa, nada que decir. A ver si le vamos mal. Pero me gusta la cosa natural. La guenita tuve la ocasión de conocerlo, los ojos, pero de ahí nada más. Mira, Miguelito, solo los ojos. Solo los ojos. Me encantan los ojos de color. Soy fijado, Miguelito. No, no soy fijado, pero no sé, siempre he soñado con tener esos ojos, no sé. Yo veo ojos así. Y pum. Es como que me pasa electricidad por el cuerpo. Soy picaflor, Miguelito, ¿no? Aunque, o sea, los ojos azules, aunque sean hombres, no porque me vaya a gustar el compadre, sino los ojos. Esos ojos. Pero, ¿eres picaflor o no? Sí. Un galán. Me considero picaflor. ¿Siempre te enamoráis en cada esquina? No enamoráis, sino que siempre estoy tirando la talla, tirando piropa a las mujeres. De repente mi polola igual se enoja. Porque a veces me desubico también. Hay que reconocerlo. De repente estoy con mi polola por el camino. De repente veo algo. Igual soy desubicado. Igual, o sea, nada que ver. Pero, ¿qué puedo hacer? Lo único que veré.